Recuerdo cuando inició esa relación, aquellos tiempos de nostalgia en las que eran interminables las caladas que recordaban a buenos tiempos aquellos y como cualquier relación se volvió tóxica con el tiempo y como cualquier relación no perdura y como cualquier relación esta no funcionó y ahora no puedo salir de ella